Nos vamos al norte. Los adultos mayores de las regiones Tarica y Perinacota y Tarapacá están recibiendo una pulsera que puede ser de gran ayuda. Si alguno de ellos tiene un accidente, por ejemplo, este dispositivo tiene un código QR con los principales datos y con la información que permitirá contactar a sus familiares más cercanos. Iquique Televisión nos explica. La Asociación de Municipalidades Rurales de Tarapacá y Arica Perinacota, en colaboración con el gobierno regional, comenzaron con la entrega de pulseras de reconocimiento para adultos mayores. Este moderno dispositivo tiene la finalidad de entregar información importante al momento de un accidente o extravío en lugares públicos. Ha causado un gran impacto en los adultos mayores de nuestra región. La entrega de pulseras de reconocimiento, ya que ellos se sienten con la seguridad de poder salir a la calle, sobre todo si andan ciertos solos, ya que si tienen alguna emergencia de salud, ellos podrán ser identificados inmediatamente a través del código QR. Me parece que esto es importante, no solo porque permite cuidar a nuestros adultos mayores, sino porque nos atrevemos a hacer algo distinto. A mí me parece estupendo, porque de repente uno anda en la calle, puede sucederle algo, el aparato te va a decir qué enfermedad tienes, todos tus datos, pueden acudir a alguien y no está ahí en el desamparo en caso de una emergencia, que a veces uno anda sola. Muy bueno, porque mi esposo se había perdido montones de veces y lo hemos tenido que andar buscando y las otras se las hacía tira. El financiamiento del proyecto se realizó con el 6% del FNDR del Fondo Social de Asignación Directa 2020, que asciende a un monto de 40 millones de pesos.